El paso del tiempo y la idea de ser innovadores han llevado a varios productores de cine A aventurarse en realizar adaptaciones live action o acción real de diversas series de anime y manga Aunque en muchas ocasiones lo único que han conseguido es fracasar al intentar darle otra imagen a esas historias Que gozan de gran fama entre los otakus, existen sus excepciones Las cuales han dejado más que satisfecho al público Y aquí te dejamos con algunas de las mejores Gants Basada en la obra del mismo nombre del mangaka Hiroya Oku Llega este live action estrenado en 2010 con su primera parte Su adaptación a cargo de Shinosuke Sato y Yusuke Watanabe Supo adaptar muy bien uno de los primeros arcos de esta historia Obteniendo muy buenos resultados con los efectos de producción utilizados Así como los actores que dieron vida a los protagonistas Samurai X, el origen Aunque en la historia de Rurouni Kenshin ya ha recibido varias adaptaciones a live action Fue la producción del 2021 una de las que más convenció Fue Netflix la que se aventuró a llevar a la acción real una de las series más queridas y famosas en el género del shonen Obteniendo como resultado una gran obra que nos transporta al Japón feudal Recalcando que Samurai X, el origen, es parte de una saga de películas que adaptan la historia del anime Las cuales también recomendamos Midori, la niña de las camellias Una de las obras más infames jamás creadas en la historia de la animación japonesa Llegó hace unos años a la acción real gracias al director Toriko Aunque menos grotesca que su manga creado por Soihiro Marou y el anime adoptado por Hiroshi Harada La versión live action consiguió transmitir ese sentimiento de incomodidad Que provoca la obra original a través de los peculiares y grotescos personajes Que rodean a una inocente y desamparada niña, Midori La cinta fue lanzada en el año 2016 y a pesar de contar con algunas diferencias a la obra original Logró una buena estética en los personajes y además su guión Que nos regaló un final que aunque es diferente es bastante desolador Death Note Una de las obras de anime y manga más famosas en el mundo Ha recibido varias adaptaciones Y aunque la producción de Netflix en el 2017 dejó bastante que desear Su primera versión japonesa y la serie producida en Corea del Sur convencieron bastante Tras varios intentos por darle vida a la serie en un live action Quedó claro que la clave está en los personajes, su esencia y todos esos rebuscados intentos de los protagonistas por no caer en sus propias trampas Lamentablemente, Netflix no pudo llegar al nivel de producción asiática en el 2017 Y entregó uno de los posibles peores live action que hubieran existido Como puedes ver, crear live action no es tan sencillo que digamos Sin embargo, hemos visto un resurgimiento Y quizá One Piece sea la clave para que próximas series de anime y manga Estén trasladados a la vida real de una mejor manera ¡Suscríbete al canal!